¡Suscríbete! sabréis siempre que llega a finales de semestre o finales de curso no subo vídeos porque quiero centrarme en la universidad me queda solo un año y quiero aprovecharlo al máximo para el primer vídeo de verano os traigo 4 DIYs bolsos en un principio iba a poner los 4 DIYs en el mismo vídeo pero me salió un vídeo de más de 30 minutos así que lo he partido en 2 hoy tenéis 2 bolsos y el sábado o domingo cuando queráis tendréis los otros 2 y bueno sinceramente estos 4 bolsos son mis preferidos de todo el canal creo que ya llevo hechos unos 40 bolsos más o menos y estos son mis favoritísimos así que bueno no me enrollo más y os dejo con los bolsos para el primer DIY necesitaremos 30 metros de cuerda de 5 milímetros de grosor unas tijeras, hilo de algodón o de nylon transparente y una aguja para empezar cogeremos la cuerda, haremos una anilla y le pasaremos aguja y hilo de un extremo al otro tal y como veis en el vídeo una vez hecho rodearemos la anilla con la cuerda y lo coseremos cogiendo la cuerda que acabamos de poner y la cuerda de la vuelta anterior una vez hayamos hecho unas 5 vueltas o las que deseemos haremos unas ondas o S con la cuerda por así llamarlo y les daremos unas puntadas por donde os muestro en el vídeo si queréis podéis medir los centímetros de la primera onda para hacerlas todas a la hora de la vuelta y si queréis podéis medir los centímetros de la primera onda para hacerlas todas a la hora de la vuelta a la misma medida, yo al principio las medí pero después me di cuenta que haciéndolo a ojo también quedaba bien así que lo hice a ojo para pasar de una onda a la siguiente podéis hacer como yo y pasar aguja e hilo por dentro de la cuerda o podéis anudar el hilo, cortarlo y volver a empezar en mi opinión el primer método es mucho más fácil, rápido y el resultado queda más limpio ya que no hay nudos por todas partes una vez lleguemos al final juntaremos la cuerda con la primera onda tal y como veis en el vídeo y haremos una vuelta con la cuerda, como al principio para pasar de una onda a la otra os recomiendo pasar el hilo en diagonal por dentro la cuerda aunque como ya has hecho antes también podéis cortar y anudar el hilo en cada onda si en algún momento os duelen los dedos o bien utilizáis un dedal que a mí personalmente no me gusta usarlo o bien tiráis de la aguja con unos alicates como veis las ondas no han quedado del todo perfectas pero esta imperfección me gusta ya queda un toque artesanal una vez tengamos tres vueltas hechas o las que deseemos haremos otra vuelta de heces esta vez un poquito más grandes y juntas para terminar con la parte delantera haremos seis vueltas de cuerda todos los pasos que os muestro son orientativos y aquí cada cual debe hacer el bolso a su gusto una vez tengamos la parte delantera y trasera hecha uniremos entre sí tiras de cuerda hasta crear un rectángulo de 8 por 70 centímetros y lo coseremos en medio de las dos circunferencias para terminar coseremos las asas que nos gusten en el bolso en mi caso utilice estas asas de bambú pero vosotros utilizad las que más os gusten los dos bolsos de este vídeo junto a los dos bolsos del próximo vídeo sinceramente son mis preferidos hasta el día de hoy decime si os parece lo mismo para el segundo DIY necesitaremos 48 metros de cuerda de 4 milímetros de grosor para empezar cogeremos la cuerda y la trenzaremos obteniendo unos 8 metros de trenza la trenza la hice doble es decir que utilice 6 trozos de cuerda en vez de 3 a diferencia del bolso anterior esta vez utilice una aguja en forma de luna e hilo de yute ahora cogeremos un trozo de trenza de 20 centímetros lo rodearemos con el resto de trenza y lo coseremos cuando lleguemos al final rodearemos la punta pasaremos la trenza por encima del inicio y coseremos dos vueltas más a continuación colocaremos la trenza en vertical y empezaremos a crear la pared del bolso por así decirlo haremos lo mismo que hemos hecho hasta ahora y rodeando y cosiendo lo que será la base del bolso en mi caso como iréis viendo cosí un total de 14 trenzas hacia arriba ¡Gracias! 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 Una vez hayamos llegado al final haremos 11 líneas de punto red para hacerlo doblaremos el hilo por la mitad y haremos 7 puntos cadeneta os aviso por adelantado que la primera vuelta es la más difícil ya que casi no tenemos espacio para trabajar una vez tengamos los 7 puntos haremos un punto bajo que consiste en pasar el ganchillo por el agujero coger hebra sacar el ganchillo volver a coger hebra y tirar del ganchillo hasta quedarte solo con la última hebra haremos 7 puntos cadeneta pasaremos el ganchillo por la trenza cogeremos hebra sacaremos el ganchillo volveremos a coger hebra y tiraremos hasta quedarnos únicamente con el último hilo una vez hayamos hecho la primera vuelta seguiremos haciendo lo mismo pero en vez de hacer el punto en la cuerda lo haremos en medio de la anilla de ganchillo haremos 7 puntos cadeneta pasaremos el ganchillo por el agujero del medio y haremos un punto corrido en vez de uno bajo el punto corrido es más fácil que el bajo ya que consiste en pasar el ganchillo por el agujero del medio coger hebra y tirar del ganchillo hasta quedarnos únicamente con esta hebra tengo un vídeo donde os enseñé a hacer este punto y creo que el procedimiento se ve mucho mejor así que os lo dejaré en la cajita de información no 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 una vez hayamos hecho seis hileras de punto red iremos matando dos puntos por hilera para crear una especie de pirámide que es lo que permitirá abrir el bolso para hacerlo haremos una hilera normal como hasta ahora cuando lleguemos al final dejaremos un punto sin hacer y subiremos para hacer la siguiente hilera no soy una especialista haciendo ganchillo no soy una especialista haciendo ganchillo aún estoy aprendiendo la verdad así que os dejaré en la cajita de información diferentes vídeos donde os enseñan los puntos básicos de ganchillo bien explicados ¡Gracias! 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 k k k k k para decorar el bolso hice unas flores de ganchillo Que os enseñaré a hacer en el vídeo de la semana que viene Y las cosí por toda la base del bolso Decidí colar el bolso de esta forma porque me pareció original Pero si nos gusta, obviamente no tenéis que hacerlo Finalmente, cogeremos unas asas, las que más nos gusten Y las coseremos en el bolso ¡Ja, ja, ja! Si no, también no olviden de darle like, suscribiros al canal Pero no veréis ningún vídeo más También dejadme los comentarios que os ha parecido el vídeo Si os ha gustado, si no, por qué Y cualquier otra idea de vídeo que tengáis Dentro de muy poco os traeré una serie de 5 vídeos Que serán un vídeo al día de lunes a viernes Quería subir estos vídeos esta semana Como compensación por no haber subido vídeos en un mes y medio O dos meses Pero al final no los he subido No los he subido porque no tenía nadie que me grabara Y quedaba como que el proceso estaba chulo Pero el resultado estático no quedaba bien Así que bueno, os traeré esta serie la semana que viene o la otra Y nos vemos el sábado o el domingo con el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!